¿Cómo buscar artículos científicos en PazMED para aplicar la mejor evidencia científica en enfermería? En este videotutorial explicamos el objetivo de la búsqueda de información científica, dónde buscar la información, el modo de acceso y descripción de PazMED y cómo buscar artículos científicos en PazMED y algunos ejemplos. Objetivo La práctica clínica en enfermería plantea diversos temas o cuestiones a los que el profesional debe dar respuesta a partir de los resultados de investigación. Esto es la práctica basada en la evidencia científica en enfermería. La información encontrada se convierte en conocimiento que debe aplicarse en la práctica clínica de enfermería mediante la toma de decisiones conscientes, explícitas y juiciosas, teniendo en cuenta la experiencia acumulada por los profesionales y las necesidades específicas de cada paciente. ¿Dónde buscar? La búsqueda de información de calidad actualizada y fiable que responda a un tema planteado se debe de realizar en los recursos especializados de enfermería, entre los que destacan las siguientes bases de datos bibliográficas suscritas por la Universidad de Navarra. En este vídeo nos centramos en la búsqueda de artículos científicos en PazMED por ser la principal fuente de artículos en ciencias de la salud. PazMED. Modo de acceso y descripción. Accede a la nueva interfaz de PazMED a través de la página web de la biblioteca desde tu ordenador o dispositivo móvil, identificándote en el portal Sabio con tus claves de acceso, alias y contraseña de tu correo electrónico institucional, lo que te permitirá acceder al texto completo de las publicaciones suscritas a través del icono de Sabio y descargar el PDF del artículo que necesites. Puedes incluir en tu marcador esta URL a PazMED para acceder en sucesivas ocasiones de manera directa. PazMED contiene múltiples bases de datos entre las que se encuentra Medline. Medline es la base de datos más importante de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos y se caracteriza por su vocabulario controlado de términos biomédicos MERS, Medical Subject Headings. En la página principal de PazMED se encuentra el acceso a la base de datos MERS. En el vídeo mostramos un ejemplo de cómo localizar los términos controlados MERS para el concepto dejar de fumar o cese del tabaco. Hemos localizado dos términos. Los combinamos con el operador OR en la caja de ecuaciones de búsquedas y realizamos la búsqueda en PazMED. En los resultados obtenidos encontramos miles de artículos cuyo tema principal es dejar de fumar o cese del tabaco. En Medline a cada artículo científico se le asigna un término mes para describir su tema principal. Recuerda consultar en la guía de ayuda de PazMED lo que necesites, como por ejemplo la tipología de artículos científicos que podrás encontrar. ¿Cómo buscar artículos en PazMED? Y algunos ejemplos. En este esquema te mostramos los seis pasos a seguir para buscar artículos en PazMED. Primero, define el tema. Segundo, convierte el tema en una pregunta de investigación clínica y establece los criterios de inclusión y exclusión. Tercero, planifica tu estrategia de búsqueda en un borrador. Cuarto, accede a PazMED e incluye la estrategia planificada. Quinto, selecciona los resultados. Y sexto y último paso, evalúa y guarda los resultados. Veamos cada paso. Primero, define el tema desde la reflexión de la práctica enfermera. Segundo, convierte el tema en una pregunta de investigación clínica estructurada y concreta que pueda responder de manera diferente a los problemas. Elige entre uno de estos tres tipos de preguntas de investigación clínica. Pregunta modelo PICO, modelo PIS o modelo PS. Y decide los criterios de selección, inclusión y exclusión para cada una de las preguntas. Tercero, planifica tu estrategia de búsqueda en un borrador acorde con la estructura de tu pregunta de investigación. Es muy importante que planifiques y reflexiones sobre cada uno de los cuatro componentes de una estrategia de búsqueda que son los que te mostramos en este esquema. Términos en inglés, campos, operadores booleanos y límites. Cuidado con no saltarse ninguno de los componentes ya que todos ellos son decisivos y afectan a la relevancia, calidad y número de los resultados que obtendrás acorde con tu pregunta de investigación. Veamos cómo planificar una estrategia de búsqueda para la pregunta modelo PICO. ¿Los programas de cesación tabáquica diseñados para estudiantes universitarios son más efectivos que el consejo breve? Términos en inglés. Elige las palabras clave de la pregunta que serán los términos de búsqueda en el lenguaje natural o hablado. Añade sinónimos y tradúcelos al inglés. En el esquema indicamos los términos que hemos elegido. Observa que hemos utilizado las comillas para buscar los términos de forma agrupada y el truncamiento, es decir, el asterisco, al final de una palabra para incluir en la búsqueda todas las terminaciones posibles de dicha palabra. Para localizar si hay términos MES en MEDLINE de interés con las palabras o conceptos de tu pregunta de investigación, debes acceder a la base de datos MES en la página principal de PazMED, tal y como hemos mostrado anteriormente en el vídeo, encontrando los dos términos que indicamos en el esquema. La búsqueda a través de los términos MES aporta mayor precisión en el contenido de los resultados recuperados que si se buscan únicamente a través del lenguaje natural. Ten en cuenta que es posible hacer una búsqueda en PazMED sin utilizar los términos del lenguaje controlado MES, solo con el lenguaje natural, pero en este caso la selección de los resultados será más costosa. Piensa bien cómo vas a realizar tus ecuaciones de búsqueda, es decir, cómo vas a combinar los términos campos y operadores. Y decide los límites más acordes con tu pregunta. En nuestro ejemplo, los límites son idioma, para recuperar artículos escritos en inglés y castellano, y fecha de publicación, para recuperar los artículos publicados durante los últimos 10 años. Cuando tengas la estrategia bien planificada en tu borrador, es el momento de acceder a PazMED para aplicarla. Ve a la búsqueda avanzada donde aparece una ventana denominada Shift Builder. Es aquí donde vamos a incluir nuestras ecuaciones de búsqueda. Para ello, tecleamos los términos en inglés en su caja de términos correspondiente y vamos seleccionando en el desplegable los campos y operadores. Veamos cómo se incluye la primera ecuación de búsqueda que hemos pensado para la pregunta de investigación PICO. Comenzamos incluyendo los términos MES, por lo que seleccionamos en el desplegable su campo correspondiente. Observa cómo vamos tecleando los términos en su caja y añadiendolos a la caja de ecuaciones. PazMED agrupa automáticamente dos o más términos en paréntesis, acorde con los operadores booleanos que seleccionamos. Y crea automáticamente las ecuaciones de búsqueda planificadas. Después, los buscamos en PazMED. Con la ecuación de búsqueda de este ejemplo, se encuentran miles de resultados. A continuación, incluimos los términos en inglés del lenguaje natural y los buscamos en el campo ALL FILE, combinándolos todos con el operador ALL, como te mostramos en pantalla. ¡Gracias! 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 En la caja del historial de búsquedas van apareciendo las ecuaciones de búsqueda que se aplican y los enlaces a los resultados correspondientes. La caja del historial de búsquedas permite combinar búsquedas con los operadores AND, OR y NOT. A continuación, combinamos las dos búsquedas con el operador AND y buscamos en PazMED. Obtenemos siete resultados. PazMED permite visualizar los detalles de cada ecuación de búsqueda en la caja del historial, así como guardarlas o eliminarlas. Observa en este esquema un resumen de las funcionalidades de la caja del historial de búsquedas de PazMED que hemos mostrado con nuestro ejemplo. Es importante que tengas en cuenta que cuando se realiza una búsqueda por términos MES hay que buscar siempre también estos mismos términos en el campo ALL FILEES para recuperar los artículos recientemente publicados y que aún no tienen asignado su mes correspondiente. Estos artículos más recientes aportan un gran valor por su inmediatez en la información. Por este motivo, incluimos una segunda ecuación para añadir todos los términos encontrados sobre cesación tabáquica, los del lenguaje natural, los sinónimos y los del lenguaje controlado MES y los buscamos en el campo ALL FILEES. Observa detenidamente cómo vamos incluyendo todos estos términos, combinándolos con el operador OR y añadiendolos a la caja de búsquedas. Al buscarlos en PazMED encontramos miles de resultados. Después, desde la caja del historial de búsquedas, combinamos con el operador AND esta última búsqueda con la anterior, que contiene el resto de términos de la pregunta, con la certeza de que en estos resultados se encuentran los artículos más recientemente publicados. A continuación, combinamos las dos búsquedas con el operador OR y buscamos en PazMED. Y para terminar con la estrategia, ya solo nos queda aplicar los límites idioma y fecha de publicación. Observa cómo se hace. Como puedes ver, en la parte izquierda de esta ventana se encuentran visibles algunos límites o filtros para aplicar sobre los resultados. Pulsamos sobre la pestaña Añadir filtros para seleccionar los que nos interesan, idioma, inglés y castellano y hacerlos visibles en la ventana de resultados y desde aquí aplicarlos. También aplicamos el límite publicados durante los últimos 10 años, obteniendo un total de 4 resultados. Puedes ordenarlos por relevancia, fecha de publicación, guardarlos en un fichero, enviarlos por correo electrónico o guardarlos en un gestor bibliográfico. En la caja del historial de búsquedas de PazMED puedes ver la ecuación final de la estrategia de búsqueda completa para la pregunta de investigación PICO, con los términos en inglés, campos, operadores y límites. También puedes guardar la ecuación final en Excel y acceder directamente a los 4 resultados obtenidos desde su enlace. Quinto, a continuación selecciona los artículos de mayor interés de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión establecidos para la pregunta de investigación. En este caso, los criterios son los que te mostramos en este esquema. Haz una lectura del título y del resumen de los artículos. Quédate con los que ofrezcan las respuestas más acordes con la pregunta de investigación clínica y descarta aquellos que no tengan que ver con la información que necesites. Y sexto y último paso, evalúa y guarda los resultados. Realiza una lectura crítica del texto completo de los artículos que hayas incluido para su lectura. Decide cuáles responden mejor a tu pregunta de investigación clínica. Evalúa qué tipos de artículos han sido los que han dado respuesta a tu pregunta, estudios cuantitativos, cualitativos, revisiones sistemáticas, etc. y tienen calidad metodológica, relevancia suficiente y utilidad para la práctica profesional. Si lo deseas, puedes guardar las referencias bibliográficas de los artículos de tu interés en el gestor bibliográfico Mendeley, así como el texto completo en PDF de los artículos. Más información sobre el funcionamiento de Mendeley en los tutoriales de la biblioteca, guía y videotutorial. Conclusión, siguiendo estos seis pasos podrás planificar y realizar búsquedas fiables en PADMEZ para obtener resultados de investigación de tu interés que den respuesta a tu pregunta de investigación clínica. A continuación, explicamos de manera breve y concisa cómo hacer las búsquedas en PADMEZ para los otros dos modelos de preguntas, PIS y PS. Comenzamos con la pregunta modelo PIS. Una vez hayas establecido los criterios de inclusión y exclusión para esta pregunta, planifica la estrategia de búsqueda en un borrador de acuerdo a sus cuatro componentes, términos en inglés, campos, operadores y límites. En este ejemplo, la búsqueda la realizamos únicamente con los términos en inglés en el lenguaje natural y en el campo All Files. Por tanto, no vamos a hacer uso del lenguaje controlado MES, por lo que habrá que incluir todos los sinónimos posibles para aumentar el rango de búsqueda. Hacemos uso de las comillas para agrupar términos. Los límites que vamos a aplicar sobre los resultados que obtengamos son artículos con acceso al texto completo y que sean revisiones sistemáticas. A continuación, accede a PADMEZ y aplica la ecuación de búsqueda planificada y los límites. Se obtienen un total de dos resultados, como te mostramos en el esquema. Después, haz una selección de resultados de acuerdo a la lectura del título y del resumen de los artículos y a los criterios de inclusión y exclusión establecidos para tu pregunta. Finalmente, evalúa los artículos obtenidos haciendo una lectura crítica del texto completo de los que hayas seleccionado y, si lo deseas, puedes guardar las referencias y los PDFs de tu interés en el gestor bibliográfico Mendeley. A continuación, mostramos el tercer y último ejemplo de búsqueda, pregunta modelo PS. Convierte el tema en una pregunta PS y establece los criterios de inclusión y exclusión. Después, planifica la estrategia de búsqueda en un borrador de acuerdo a sus cuatro componentes, términos en inglés, campos, operadores y límites. En este ejemplo, la búsqueda la realizamos únicamente con los términos en inglés en el lenguaje natural. Por tanto, no vamos a hacer uso del lenguaje controlado MES, por lo que habrá que incluir todos los sinónimos posibles para ampliar el rango de búsqueda. Buscamos todos los términos en el campo All File, excepto 1, que lo buscamos en el campo Título Resumen, para reducir su rango de búsqueda, ya que es un término muy genérico. Hacemos uso de las comillas y del truncamiento o asterisco en uno de los términos para buscar todas sus terminaciones. Los límites para aplicar sobre los resultados que obtengamos son fecha de publicación, publicados los últimos cinco años e idioma, escritos en inglés o castellano. A continuación, accede a PazMED y aplica las ecuaciones de búsqueda planificadas y los límites. Se obtienen un total de 29 resultados, como te mostramos en el esquema. Después, haz una selección de resultados de acuerdo a la lectura del título y del resumen de los artículos y a los criterios de inclusión y exclusión establecidos para tu pregunta. Finalmente, evalúa los artículos obtenidos haciendo una lectura crítica del texto completo de los que hayas seleccionado y, si lo deseas, puedes guardar las referencias y los PDFs de tu interés en el gestor bibliográfico Mendeley. Y así, finalizamos los tres ejemplos de búsquedas en PazMED para encontrar evidencia científica sobre preguntas de investigación clínica en enfermería. Mendeley. 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 Mendeley.